Pues efectivamente, amigos, el movimiento de Pedro Sánchez es un movimiento de un gato acorralado, de un jabalí herido directamente. ¿Por qué ha denunciado? Vamos a ver las encuestas que ha denunciado. Por lo menos vamos a ver dos de ellas. La del Español, que concretamente lo que hablaba era de que el Partido Popular sacaría mayoría junto a Vox. Aquí le daría al Partido Popular 134 votos. A Vox le daría 47. A Sumar 33 y al PSOE 94. Y le daría incluso algún escaño más a la izquierda por el pacto entre Sumar y Podemos. Vamos a ver la otra encuesta, que es la del ABC. Aquí ya se hablaba directamente de que el Partido Popular se lanzaba de 150 escaños. Directamente lo vemos aquí. El Partido Popular se lanzaba de 150 escaños. Pero bueno, Vox sacaría 33, 35, que sacaría mayoría absoluta. Y el Partido Socialista le darían unos 100 escaños y sumar 27 y 29 escaños. En definitiva, pues bueno, escaño arriba o escaño abajo dentro de las coaliciones de derechas y de izquierdas, pues son encuestas muy parecidas. Es la realidad. Pero cuando ya le cogen a Sánchez y son los medios de la izquierda los que sacan las encuestas y coinciden prácticamente con lo que dicen los medios de centro-derecha, vamos a ver, por ejemplo, esta, que es de eldiario.es, pues más o menos, da los mismos resultados. Al Partido Popular le daría un 34% de los escaños, al PSOE un 27% de los escaños, a Vox 14, sumar 12 y a otros le daría un 11. En definitiva, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el Partido Popular y Vox, pues volverían a overdar, señor del Pino. Entonces, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Directamente lo que quiere son las encuestas de Tezvanos que dirían que directamente gana a Anel, pero la realidad es otra. Bueno, todas las encuestas coinciden en una línea básica y es que el centro-derecha tendría por encima de los 180 escaños, es decir, mayoría absoluta. Hay encuestas que le dan un poquito más, encuestas que le dan un poquito menos, pero todas le dan por encima de los 180 escaños. En lo que varían las encuestas es en el reparto dentro de cada uno de esos bloques, izquierda-derecha, de los escaños. Hay encuestas que en el bloque de la derecha le dan más escaños a Vox y menos al PP y otras más al PP y menos a Vox, pero todas ellas más o menos la suma es lo mismo, 180 y poco escaños entre los dos. Y en el bloque de la izquierda pasa tres cuartos de lo mismo. Al PSOE unas le dan 90, otras le dan 100 y a sumar le dan una 28, otras 38. Lo que varía es el reparto dentro del bloque de la izquierda, pero el bloque de la izquierda no tendría más allá de 160 y pico escaños, incluyendo todos los nacionalistas y demás. Con lo cual parece que vamos a un cambio de gobierno. Yo creo que están un poco desesperados en el Partido Socialista y ya recurriendo a todo tipo de movimientos bastante absurdos, como este de denunciar a los medios. La verdad es que tengo curiosidad por ver qué dice la encuesta de Tezanos, que dirá seguramente que Sánchez va a sacar 200 escaños, no sé, algo por el estilo.